Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Total War Warhammer. En este episodio continuamos con la campaña que habíamos dejado pendiente, en la que estaba utilizando al Imperio y a su líder, a Karl Franz. Y bueno, nos ponemos a intentar terminar con nuestra oposición, con los secesionistas del Imperio. En Diplomacia podemos ver... Sopesa la situación con cuidado, antes de aceptar un acuerdo. Gracias por la información. Bien, podemos ver que los secesionistas del Imperio todavía están controlando dos asentamientos. Estos dos asentamientos son... Vamos a ver... No, queremos ver a estos, eso es. Helmgard y Elhard. Bueno, en fin, yo creo que me voy a ocupar de ellos antes de ocuparme de la misión que me habían mandado específica de historia. Y bueno, yo creo que podemos ir primero a por Elhard. Que estará menos defendida, exacto, tiene menos defensas. Bueno, pues vamos a ello. Voy a poner actitud... No me deja... Vale... Me deja, bueno... Vamos a reclutar. Voy a poner unos granceros y unos espaderos más. Yo soy príncipe y emperorero. Paso turno. A ver si recupero un poco más de salud. Recluto. Y vamos camino... A conquistar Elhard. Que es una de las ciudades que tienen todavía los secesionistas. Ya me dicen que puedo investigar. ¿Por qué? Porque ya se ha mejorado el cuartel. Y como dije, te permitía investigar. Estas son las tecnologías que podemos investigar ahora mismo, gracias al edificio que hemos construido. Y el primero es sargento de tropas estatales, lo que da experiencia a la unidad, más dos a las unidades de infantería del imperio reclutadas, a las nuevas. La infantería nos va a venir muy bien porque va a mejorar el tema de la moral y algunas estadísticas que ya iremos viendo. Lidera con más cinco a las unidades de infantería del imperio, directamente. También está muy bien. Y músicos, para tener más velocidad en la infantería. Pues no sé, yo creo que vamos a empezar por esta, que ya es permanente para todas. Aquí pone el número de turnos que va a tardar en investigarlo. Ocho turnos. Bueno, bastante, pero bueno, ya veremos que tampoco es tanto. Vamos a mejorar la ciudad de Grunburgo. Tenemos recursos suficientes para ello. Este ya reclutado y a poner la actitud de marchar. Para tener un poco más de movimiento y llegar un poco antes a Port Einhardt. Me dice que no, que primero paso por aquí. Pues nada, nos vamos a ocupar primero de Hemgardt. Creo yo. Aunque tenga al emperador un poco tocado. Las tropas que tienen. Bueno. Uf, espaderos. No sé yo si vamos a poder. Bueno. Yo tengo más movimiento. Y voy a seguir a Port Einhardt. No podemos ir nada más. Siguiente turno. Bueno. Me vais diciendo que tal os parece, que tal me veis ahora. Yo creo que algo mejor. Y a ver si finaliza. Vale. Veamos. Yo creo que ya le puedo quitar la actitud de marchar. Si no me van a llegar muy cansados al combate. Bueno. Y aunque no tenga muy buenas unidades. No me dejará reclutar. Vale. Vamos a atacar a Elhardt. A ver cómo sale. Bueno. Dice que es victoria aplastante. Pero bueno. Aún así quiero librarla. Porque cuando le vas al autorresolver. De cosas más bajas de las que realmente puedes conseguir tú luchando la batalla. No tienen cabería. Ni arqueros. Ni nada de nada. Solamente es infantería y básica. Así que a ver cómo sale todo esto. Vamos a seleccionar los grupos de unidades. Lo mismo que siempre. Vamos a tenerlo ordenaditos. Bien. El uno al frente. Un poco más amplia la línea. El dos detrás. El cinco lo voy a poner en un costado. Para hacerle cargas por el flanco. A Lida le voy a poner un poco por detrás. Que tiene poca vida. Así va recuperando más. Y a los alabarderos para protegerla. Vale. Vamos a ello. Vale. Me avanzo con las tropas. No se atreven ni a moverse. El enemigo. Tampoco me extraña. Intentar envolverle. A ver. A ver. Los de distancia todavía no llegan. Es decir que directamente vayan a la posición que necesiten para disparar. Voy a mover el flanco este. Sí, señor, rápido. Sí, señor, rápido. ¡Voy a Wurricks, rojo! Sí, señor, rápido. ¡Voy a tomar posiciones! Mmm, bueno. No están haciendo gran cosa. Tampoco puedo hacer mucho más. ¡Voy a la velocidad! ¡Voy a la velocidad! ¡Sí, señor, rápido! ¡Sí, señor! ¡Voy a la velocidad! me parece que voy a costar mucho esto vamos a ver si la rodeo un poco no creo que voy a costar mucho esto venga que de ahí no se escapen y dios ya estáis viendo que no va a quedar ni cristo y no se escapan de ahí ninguno vaya pelota estamos haciendo bueno ya me iréis diciendo que os parece si os gusta ahora sería un like un comentario las tonterías de siempre tantísima gente que no pueden ni pegar en este le quedan ocho y ese lo mismo ocho no puede ser bueno lo voy a finalizar faltasen muchos más tampoco han hecho muchas bajas no pueden hacer mucho la caballera como siempre brutal 61 bajas ellos solos no voy a ocupar bueno como vemos en aldor para otro lado la región realmente es aldor grunburgo que ya tenemos elijar que acabamos de capturar y hangar que es la capital que tienen ellos ahora mismo lo cual no sé cómo lo voy a hacer más que nada porque tenían muy buenas tropas ellos la verdad los grandes espaderos una reisgar dos caballeros del imperio un mortero tienen muy buenas tropas de defensa esta parte de lo que tiene el ejército que no lo podemos ver ahora mismo así que bueno vamos a ver que podemos ir haciendo para conseguir un poco de ventaja sobre sus unidades en principio voy a intentar reclutar más ballesteros vale mmm lanceros con escudo muy buenas tropas la verdad muy baratos eh el escudo lo que les da desventaja sobre eh ataques a distancia y bueno como pone eficaz contra enemigos grandes defensa entre cargas de enemigos grandes las que son muy buenos comparativamente a los lanceros tiene mejores estadísticas pero también cuestan un poquito más el mantenimiento y y el reclutado vale bueno pues eh finalizo turno nos queda movimiento y a ver que hacemos ahora con hengard mira mira que bien que quieren pacto de una agresión vale quieren un poco una paz relativa por así decir eh a ver si luego quieren algo más o vamos a ver si podemos ofrecer algo más un acuerdo comercial por ejemplo y acceso militar por qué no ahora que están en buena disposición para ello probabilidad alta de éxito nos va a beneficiar tener un aliado también del imperio bueno del imperio humano el imperio somos nosotros y son tal abeclán y a ver si quieren sí exacto vale probablemente nos venga muy bien todo esto puesto otro confederación lo que quería decir posiblemente luego intente la confederación con tal abeclán lo que hará es anexionar los territorios a suyos a los míos controlar sus ejércitos y demás cosas como han hecho enanos y black bar que esto está más por la zona sur vale vamos a ver qué podemos hacer pues nada por ahora poca cosa más mejorar el heart a de aldea a pueblo vale veamos qué más puedo hacer es que no sé si voy a poder con con ellos 11 más el el asentamiento que tiene muy buenas defensas no creo que pueda con ellos eh chicos y la caballería no si están amorellados que creo que sí no lo dice a uno solute a la aldea y campo de construcción claro pero vamos a intentar hacer algo más de tropas para la siguiente el siguiente turno vale en un turno más y voy a por ellos que no tienen murallas a ver si podemos hacer algo lo cual no creo pero bueno va a haber bastantes pérdidas también están reclutando esto que me mejoraría vale los establos de vacas mejorar el crecimiento el crecimiento es vital para seguir mejorando edificios este te pide excedente de población nivel 2 4 y 5 el excedente de población lo tenemos aquí en crecimiento veis cuanto mayor excedente de población más mayores son las mejores que podemos hacer no sólo del del edificio principal o pueblo sino también del resto de edificios todos piden algún tipo de de requerimiento en ese sentido vamos a mejorar los establos y luego me gusta aquí a ver qué podemos hacer ingresos más crecimiento orden público cómo va la orden pública todo esto está en positivo pero está mejorando pero está en negativo no sé bueno yo creo que puedo poner otra de crecimiento vale y vamos a probar a ver cómo sale todo esto vale si termina si ya termina por ahora cuando está en pasar turno lo que hace es generar lo las decisiones del resto de del resto de razas y de facciones como veis hay un montón de de facciones enemigas por ahora provincias imperiales se refiere a los humanos realmente el imperio somos nosotros y los demás son humanos pero bueno lo agrupa en provincias imperiales luego está también Kislev que es digamos humano pero de otra tipo nórdico más bien luego están los hombres bestia que no se les ve porque son un pueblo nóvada no tienen asentamientos solamente es la horda o sea realmente es el grupo ¿no? como el ejército o sea vamos viendo el ejército por el campo y su función es destruirlo todo luego están los condes vampiro que están aquí un poco al este no han crecido mucho luego está Tempelhof que también son condes bueno no muertos los bretonianos que son humanos pero de otro estilo otro tipo de ejército bueno ya lo iremos viendo enanos orcos salvajes orcos normales y más falta más porque no no lo tenemos visualizado todavía en el mapa vale que más vamos a ver que podemos construir aquí voy a construir otra cosa ya tenemos todo reclutado ellos también han reclutado más sí voy a intentar atacar a Hans Sindler que es el secesionista enemigo bueno el general enemigo el problema que se junta el ejército que tienen ellos bueno no van mal casi toda infantería uno de ataque a distancia de proyectiles estos son un mixto la milicia de compañía libre son con pistolas y sables hacen piratas luego los veréis y luego lo malo es que se junta con otras tropas que tienen ahí al lado y al final son bastantes pero bueno vamos a intentar vencerles con la caviaría y el ataque a distancia que tenemos más no tienen casi tropas con escudo bueno vamos a ver cómo sale esto espero ganar no va a ser fácil aunque estén fácil ya veréis que cuesta bastante vale en principio mi zona de espejo es la amarilla y la suya es la roja no creo que se desplacen lo dudo mucho que que intenten desplazarse vale el grupo 1 el grupo 2 el ataque a distancia el grupo 3 este 4 y 5 voy a intentar jugar con la altura y el bosque si me dejan si han desplegado atrás del todo y no vienen va a ser complicado pero bueno bien no han utilizado lo que es la ventaja de permanecer a distancia bueno vamos a avanzar bueno en principio vamos a colocarlo así se empiezan a mover ellos también a ver qué podemos hacer con ellos son muchísimos son muchísimos a ver qué podemos hacer no sé si voy a poder con ellos pero bueno vamos a ver cómo sale esto no 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 me está saliendo muy bien la posición. Estos me quieren sobrepasar. Vamos a ir a por sus unidades de ataque a distancia, que las han dejado protegidas. A ver, su líder está aquí. Vale, vamos a cargar. Carga. Carguen. Va a llevar a los heladeras también. Perdón si no hablo mucho. Esto se me da un poco mal el coordinar todo esto y hablar a la vez. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí con el general. Tiran un bolazo. No sé por qué tengo el objeto ese. ¿Por qué no han atacado? Corre, que vienen los labarderos. Se han regrupado, me vuelan a disparar. Qué hijo de mi madre. Vamos allá. Venga. Voy a sacar la caviaria de ahí porque me la están reduciendo demasiado. Muchísimas tropas, por dios. Vamos a intentar avanzar y parar a los lanceros. Vale. Se han rendido, más bien. Pero me cuesta gestionar todo esto. Vamos a ver cómo quedan. La caviaria, estupendo. Como siempre. Anda, Karl Franz ha hecho bastante. No me lo esperaba. Pero bueno, una victoria ajustada ha sido al final. Según ellos. No sé yo. Viendo estas cifras. En fin. Una victoria ajustada. Bueno. Voy a ocuparlo. Sí. Vamos a poner tropas. Y ver a ver qué hacemos ahora. Vale. Pues... Lo voy dejando. Ya hemos terminado con los excesionistas. Que era el objetivo de este capítulo. Y a ver cómo ha quedado todo esto. Bien. Ya la última mejora de hacerlo en esto. Que es la caña. Más 12 ataque y defensa cuerpo a cuerpo de la infantería. En general. Laceros, espaderos, cumpianis libres, salvabarderos. Bueno. Prácticamente toda la infantería del imperio. Vamos a ver qué podemos construir. Hangard. Que es otra ciudad importante. Vale. Mejoraremos esto. Las tropas se han regenerado casi al completo. Con la opción que hemos elegido. Y... El emperador se está recuperando de las heridas. Vale. Pues... Bueno. Ya me iré diciendo. Ya tenemos controlado a la provincia. Vamos a ver. Decretar. Eh... Orden público. No. Por ahora no. Más dinero. No. Yo creo que vamos a poner crecimiento. Para poder ir mejorando edificios cuanto antes. Pues... Si. Yo creo que si. Y lo siguiente que vamos a hacer es ir a por Carraburgo. O... Intentar tomar Marienburgo. Bueno. Me iréis diciendo que os parece. Y... Por qué queréis que vaya. Marienburgo, Carraburgo. O... Por la misión de historia. Que eso ya costará más. Pero bueno. Pues... Ya me iréis diciendo. Nos vemos en el próximo video chicos. Hasta luego.